Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Hoy en este día... Ay, espérame, pico algo en el ojo. Ya. Ay, ¿quién sabe si ya me manché? ¿Quién sabe? No importa. Bueno, chicos, como les decía, este video está muy padre porque son amigos que han ido a Perú, a California, han ido a Inglaterra, a Japón, a Tokio... No, Tokio no, perdón. A Japón, a Corea y a China. Entonces son ejemplos de personas que han podido disfrutar de estas experiencias tan padres y al mismo tiempo tú puedas aprender de esas experiencias interesantes, de esos lugares, experiencias complicadas o difíciles que tuvieron ahí y experiencias divertidas. Hasta el final del video vamos a poder saber qué comidas son ricas para ellos en los lugares que estuvieron. Yo viví en Inglaterra por un año y medio y las razones por las que yo viajé a este país fueron cuestiones religiosas porque yo lo decidí básicamente, no fue ninguna obligación ni nada, yo no huía de nadie. Creo que sí me di tiempo para conocer algunos lugares. Algunas de las ciudades más famosas del área por donde yo estuve son Leeds, Newcastle, Sunderland, Durham y York. Aunque hay muchos otros lugares famosos. Este es el área por donde grabaron Harry Potter. Por ejemplo, en Durham Cathedral, la catedral de Durham, una de las ciudades donde viví, grabaron en el atrio, en la parte como de atrás de la iglesia, grabaron la parte de esta como partido que tienen con escobas y eso, la grabaron en esa parte de la catedral. Está el castillo de Annick, que es donde grabaron, creo que era parte de la escuela. Yo no soy tan seguidora de la saga de Harry Potter, así que lo siento, no me linchen. Pero si ustedes son muy fans de estas películas y de estos libros, pues cuando vayan allá van a encontrar de todo de Harry Potter por todas las partes. Libros, calcetines, bufandas, uniformes, sudaderas, todo, 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 todo de Harry Potter. Así que si son fans, no duden en visitar Inglaterra. Aproximadamente 12 años me moví para Estados Unidos a radicar. Viví primero en la ciudad de Utah y después a los dos años, me parece, me moví a la ciudad de California en donde establecí mi vida. Una de las cosas que más me ha gustado de estar viviendo fuera de México es la oportunidad que tuve o que tengo todavía a ser amigos con diferentes estilos de vida, razas, estatus sociales. He tenido la oportunidad de aprender un nuevo idioma, que es el inglés, realizarme como persona o realizar algunos de los sueños que he tenido. Estuve viviendo dos años y medio en Perú. Bueno, una de las experiencias que más me gustó fue el conocer lo que es el río Amazonas y obviamente la selva que lo rodea. La selva, la verdad, es un lugar increíble. Está rodeada por misterios, al igual que por mucha belleza. Para poder moverse a otra ciudad es directamente con una lancha. De ahí justamente viene una de mis mejores experiencias que tuve ahí. Quería comentarles acerca de tres países que a mí me encanta visitar, que son China, Corea y Japón. A pesar de que son países muy cercanos, sí tienen una cultura muy diferente a pesar de que comparten una gran historia. Incluso pueden llegar a ser radicalmente opuestos. Algo curioso es que, si no tengo mal entendido, en los tres países es... Pues sí puedes llegar a comer, por ejemplo, carne de animales tal vez exóticos, tal vez no tanto. Al menos para nosotros. Allá sí es delito que tú digas, ah, pues esta es una hamburguesa de caballo y que la carne sea de vaca, ¿no? O viceversa, ¿no? Que sea de vaca y te esté dando carne de caballo. Como aquí supongo pasa, ¿no? Los famosos tacos de perro, ¿no? Allá no. Allá sí te dicen, ah, pues son tacos de perro. O sea, la carne tiene que ser de perro, ¿no? No es común, o tan común como nosotros creyéramos, los menús de comidas exóticas en Corea. Y como en algunas regiones de China también comen mucho picante. Bueno, yo en lo personal sí como, como buen mexicano, pero prefiero la comida que no es tan picosa para poder disfrutar los distintos sabores. Sin embargo, pues en Corea el kimchi es muy simple, pero es de las cosas que más me agradan, ¿no? China es un país con una historia milenaria y creo que en algunos aspectos sí es más o menos parecida a lo que ocurre aquí en México. Por otro lado, Corea, para mí es un país que está en un punto medio entre China y Japón. China un poquito más desordenado de lo que somos aquí en México. Corea un poquito similar, entonces el choque cultural no es tan grande. Por otro lado está Japón, ¿no? Que es totalmente lo opuesto a China y que a pesar de que, pues digamos que es para bien, el choque cultural sí puede llegar a ser fuerte para las personas mexicanas. Una de las cosas más fuertes que me pasó al vivir fuera de México fue que hace aproximadamente seis años tuve un accidente donde perdí la pierna, pero me dio la oportunidad de ver la vida y las cosas de diferente manera. Empecé a hacer cosas que no sabía que me gustaba hacer, por ejemplo, la repostería. Soy muy bueno en lo que hago, me gusta hornear, me gusta hacer pasteles, me gusta decorar galletas, me gusta hacer de todo. Uno de mis grandes sueños es poder abrir mi panadería y que sea grande, que mucha gente venga a probar mis creaciones. Los campos están verdes porque es un lugar donde llueve bastante. En invierno empieza más o menos por octubre y termina hasta marzo, que entra la primavera. Durante esos meses, por lo menos en el área en el que yo viví, casi no sale el sol. Si llegas a ver el sol unas tres, cuatro o cinco veces, eres afortunado. Y también recuerden que los días se acortan. Se me hizo muy extraño que el día durara cuatro horas y que de esas cuatro horas, cuando llegara a ver sol, hubiera solo una hora y media o dos por mucho y se fuera el sol. Sale muy tenue, no es como aquí en México que tenemos sol todo el tiempo. Incluso cuando yo llegué, me sentía muy cansada porque yo llegué en el invierno y yo me sentía muy cansada todo el tiempo. Quería dormirme cuando estaba en la calle. Caminaba por la calle y llovía y yo tenía sueño. Y no entendía por qué me pasaba esto. Entonces descubrí que me faltaba vitamina D. Así que si ustedes quieren viajar y van durante el invierno, no olviden llevar su vitamina D. Porque nosotras, las personas de México, aunque no, pasamos como lagartijas en el patio. En el sol, sí vemos el sol, sí caminamos de repente y nos tocan los rayos del sol y eso nos beneficia. Sin embargo, pues estando allá y no ver sol para nada, el simple hecho de no verlo y no sentirlo para nada durante el día, llega a afectar más de lo que creen. Entonces lleven vitamina D. Japón, ¿no? Que es todo limpio, todo en orden, muy respetuosos, al grado de llegar a ser excesivo, ¿no? De que vas caminando por cualquier lugar, ya sea el tren, bueno, en las estaciones de tren, en los hoteles, en cualquier parte, en la calle, en los negocios. Anuncios de lo que no debes hacer, ¿no? Incluso así puede llegar a ser un tanto abrumador. Por ejemplo, en las estaciones de tren, si tú ves el piso, todo está marcado, ¿no? Aquí debes hacer fila, por aquí debes de ir para salir, por aquí vienen los que deben de entrar. Y pues sí puede llegar a ser molesto, ¿no? Porque si uno como extranjero llega allá y en las escaleras eléctricas que en la región de Kansai, normalmente la gente que no tiene pisa va del lado izquierdo y tú te paras del lado derecho, pues les rompes el orden, ¿no? Entonces la gente sí se puede llegar a enojar, muy pocos te dirán algo, pero sí rompes con ese orden que tienen allá. Estaba arreglando mis papeles para trabajar. Una vez que ya tenía todos los papeles y los sellos que directamente ahí en el ministerio me estaban dando, al momento de llegar a lo que es el área de migración peruana, llego y ya tenía como una semana de ilegal. Entonces esos sellos y esas firmas ya no eran válidos. Fue justamente ahí donde requería salir del país, bueno, salir, volver a entrar y fue donde decidí salir a la frontera con Colombia y Brasil. De ahí viene lo que les explicaba hace un momento, el movimiento hacia la frontera, tres días en barco o un par de horas en avioneta. Obviamente la avioneta es un poco más cara, pero sí, por lo que se comentan los lugareños, era un tanto más riesgoso. Entonces decidí viajar a la frontera, conocí Colombia, conocí Brasil. Regresé para concretar los papeles de mi visa. La primera vez que conocí la nieve, me puse como loco, me puse a correr en la nieve, me puse a hacer angelitos de nieve, tuvimos un día de bolas de nieve y terminé con los pies congelados, las manos congeladas. Tenía miedo de que me fueran a quedar los pies morados, pero no, todo bien, nada más terminé con un resfriado. En una ocasión recuerdo que estaba en Shanghái y para llegar al distrito comercial es necesario utilizar un ferry que es el que te cruza el río. Bueno, más bien, llegamos ahí a comprar los tickets y ya que llegó el ferry para poder cruzarnos, pues allá el concepto de fila no es tan similar como el de aquí. A veces aquí no respetamos las filas, pero allá sí es, bueno, el concepto como tal no existe. Y pues bueno, ya después de un caos y de tratar de correr para tomar un lugar, pues comienza el recorrido de unos cinco minutos a lo mucho. Y estando sentado, recuerdo que una señora de la tercera edad se pone de pie y camina del centro de donde estábamos hacia una orilla a la ventana. Una vez que llegó ahí, que estaba a unos cinco o siete metros de donde yo estaba sentado, escuchó esto. Y a mí me sorprendió mucho ver a una señora tratar de sacar un gargajo. Y sobre todo lo más divertido o chocante fue que al lado de ella, cuando se acerca a la ventana, había una pareja que estaba platicando. Y cuando escuchan eso, pues ya se imaginarán la cara que pusieron. Yo llegué y no hablaba bien el idioma y no lo entendía bien, eso es lo más importante. Porque es un país muy gracioso. El idioma cambia, varían los acentos de lugar en lugar, o sea, como de pueblito en pueblito. Entonces, con que viajaras un poquito, ya cambiaba el acento y de repente te quedabas como, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué parece que viajé a otro país? Pero no, seguías en el mismo lugar. Estaba platicando con un señor y este señor nos dijo algo y yo no estaba entendiendo. Pero mi amiga me había dicho, no, pues si tú no entiendes, solo intenta incluirte en la plática. Tú fíjate que sí entiendes y como, oh, sí, sí, sí. Oh, de repente te ríes, me decía, solo con lo poquito que captas. Y entonces yo intenté hacer eso, pero resulta que el señor nos estaba contando que su amigo y él viajaron a México. Y entonces yo me emocioné pensando que iban a decir algo lindo de México. Y yo, wow, y súper emocionada y les gustó y no sé cuánta cosa. Y solo veía que el señor me veía extraño. Y entonces yo me quedé como, ¿qué pasó, no? Y después ya terminamos de hablar con esa persona. Que por cierto, esa persona era de Manchester y su acento era todavía más marcado. No tenía nada que ver con mis dos semanas de escuchar a gente de ese lugar, de esa área. Su acento era muy diferente. Cuando terminamos de hablar con este hombre, mi amiga me dijo, no entendiste lo que estaba diciendo, ¿cierto? Y yo, no, ¿qué digo? Pues que su amigo y él viajaron a México. Y que su amigo se enfermó y murió. Y yo, no puede ser. Y me dijo, sí, tú estabas como, ¿y les gustó? ¿Y se divirtieron? Y ja, ja, ja. Y me dijo, por eso te veía extraño. Así que cuando ustedes viajen, procuren, antes de viajar, empaparse de los diferentes acentos que hay. Investiguen eso, porque hay muchos acentos. Entonces, fíjense bien cómo habla la gente para que ustedes tengan más o menos una idea. Aunque nunca se está 100% preparado, pues pueden tener más o menos una idea de lo que es. Le había comentado a mi jefe, donde estaba trabajando, que quería conocer Machu Picchu. Un día me habla de, oye, voy a ir a Cusco a realizar unas asesorías. Me habías comentado de que querías ir y conocer Machu Picchu. Entonces, le dije, claro. Y me dice, ¿sabes qué quieres ir? Acompañarme, paga tu pasaje y pues vamos sin problema. Y pagué mi pasaje hacia Cusco y bueno, conocimos Machu Picchu y la verdad fue algo que me encantó, al igual que la ciudad de Cusco. Afortunadamente vivo en el estado de California, en donde hay mucho latino y existe mucha comida mexicana. Entonces, no tengo, no tuve ningún problema acostumbrarme a la comida de manera rápida. El problema es que no es comida original. Es decir, la comida en los Estados Unidos, aunque sea mexicana, cambia mucho de sabor. Una de las cosas que, por ejemplo, más extraño son los tacos de suadero. Tiene, pues el tiempo que llevo aquí en Estados Unidos, que no pruebo unos buenos tacos de suadero. Sin embargo, me acostumbré a la comida americana. Por ejemplo, adoro las hamburguesas, me encanta la pizza, especialmente la pizza con este aderezo, que es aderezo estilo ranch, con queso parmesano y un poco de hojuelas de queso, perdón, de chile seco. La verdad es que está para morirse. Una de las cosas más divertidas que he pasado con la comida es que la gente me ve raro cuando como pizza, por ejemplo, con salsa valentina o con catsup, ¿no? Porque, pues así estuve acostumbrado a comerla por muchos años en la Ciudad de México y llego acá y, pues, todo mundo me ve raro porque, pues, obviamente como mexicano le ponemos chile a todo. Entonces, la salsa valentina, especialmente etiqueta negra, todo lo que sea comida rápida, me encanta. Y una de mis cadenas de restaurante de comida rápida favorita, pues, es un restaurante que se llama In-N-Out, que hace muy buenas hamburguesas, de hecho, mucho mejor que todas las demás cadenas, pese a lo que la gente diga. Entonces, por eso es que estoy como estoy, por eso estoy tan repuesto. También en Cusco tuve la oportunidad de probar el cuy, que es el conejillo de indias, conocido aquí en México. Y, la verdad, es un platillo, la verdad, bastante exótico, que, pues, muchos no se animan a probar. Otro platillo que pude comer, que es un platillo típico de la selva, bueno, que hay bastante en la selva, es comer cocodrilo. Tanto asado como en, hay otro platillo que se llama, que es chicharrón de lagarto, que es más o menos como tipo Kentucky. Y, la verdad, pues, fue algo de lo más exótico que logré probar allá. Como hay gente de muchos países, tienen muchas mezclas de diferentes tipos de comida. Esta es la comida china, india, oriental, lugares de comida mexicana, unos cuantos para ahí llegas a encontrar. Así que, su cocina no se basa meramente en sus tradiciones inglesas. Pues, ellos tienen algo que llaman comfort food, que era comida basada en como almidón y esas cosas. Por ejemplo, papa, panes, muy así porque su clima es frío. Entonces, dicen que eso los ayudaba a sentirse nutridos y calientitos durante el invierno. Sin embargo, también tienen otra comida muy rica que a mí me gustaba mucho, que se llama Sunday Dinner. Que es básicamente una mezcla de verduras hervidas o al vapor, carne al vapor o condimentada de alguna forma, tal vez freída o horneada. Y encima se le unta gravy, que es como la salsita café que venden en el KFC. Ok, esa salsita café se llama gravy y queda muy riquísima, sabe muy riquísima. También son muy amantes de fish and chips, pescado frito, así empanizado y chips. Chips son las papas, pero no a la francesa, más gruesas, en corte más grueso. Y les encanta, tienen variedades de comer eso. Y la verdad es que cuando yo llegué a mis 6 años, yo sentía como, es que está demasiado grasoso todo, como que no sé. Pero, y le ponen vinagre, no le ponen limón, salsita ni nada, como aquí nosotros en México. Allá le ponen vinagre y sal. Y sinceramente sabía, delicioso, delicioso. Si ustedes van, coman fish and chips con gravy y deliciosísimo. En lo personal prefiero la japonesa, después la coreana y por último la china. Y también en Corea, pues está el Korean BBQ, que es, bueno, súper delicioso, ¿no? Son cortes muy delgaditos, te acompañan con kimchi y es muy, muy sabroso. De las pocas cosas que alcancé a probar en Corea, estuve poco tiempo, pero que sí es muy delicioso. En Japón, en lo particular, también me agrada más su gastronomía. Tienen platillos súper deliciosos, como el Okonomiyaki estilo Hiroshima, el sashimi, que es pescado crudo. Puede ser salmón, atún u otros peces que, pues no sé sus nombres, ¿no? Porque están japonés. Pero pues también tienen otras pastas, como el ramen, soba, el udon, tempura. Y dependiendo de la región, tienen otros papillos muy, muy, muy locales, que también son muy sabrosos. Yo creo que lo más extraño que llegué a probar en Japón fue un licor de serpiente. Sí, fue algo, pues raro, un sabor muy seco. No lo sé, si de por sí no soy muy fan de licor, pues eso sí fue algo raro, ¿no? Ver en la botella ahí un pedazo como de piel de serpiente, sí me sorprendió, ¿no? Porque, pues nunca había escuchado de ello. En el caso, por ejemplo, de China, visité un lugar que se llama Willing. No es un lugar en el que si vas caminando por la calle y vueles, pues digas, ¡ay, se me antoja, ¿no? O qué sabroso, ¡ah, quiero probarlo, ¿no? En ese lugar en particular sí batallé un poco con eso, en lo personal. Pero China tiene, por ejemplo, platillos muy, muy sabrosos. Por ejemplo, aquellos de la región de Xinjiang. Que es básicamente a base de cordero. Las brochetas, súper deliciosas. Y también tienen cosas como el hot pot, que simplemente es un caldo caliente. En donde tú metes ya sea verduras o hongos o carne. Y los dejas ahí por 5, 10 segundos y ya están cocidos de lo tan caliente que está. Y lo comes y es súper delicioso, ¿no? En fin, pues eso es todo. Que pasen buen día. Adiós. Así que adiós, cuídense mucho. Bye. Mátame. Si te gusta este video, dale like y suscríbete. Ya sabes que cualquier cosa puedes estar comentando. Suscríbete y dale like. Te esperamos en los próximos videos, ¿va? Y también, si quieren saber más de estas personas, apartar un video específicamente para ellos para que nos cuenten un poquito más. Hoy, en este día, estoy muy feliz. No es cierto. En la región de Kansai, en las escaleras uno tiene que ir del lado derecho si no tiene prisa. Y del lado izquierdo es la gente que va corriendo, ¿no? Y en el resto del país, si no mal recuerdo, es del lado izquierdo va si no tienes prisa. Y del lado derecho van aquellos que tienen prisa. Pepeña aclaración. Es que, así que digas, que uno diga, ¡ay, qué divertido fue! Pues no, porque son cosas que puede hacer uno en cualquier otra parte. Eso es todo. Espero que lo que yo les haya podido contar haya sido de ayuda para ustedes, los que sea, quien sea que va a viajar, por las razones que vayan a hacerlo. Es un lugar hermoso. Los invito, vayan, diviértanse, vivan y sientan la cultura y después vengan y compártanlo con sus amigos. Así que adiós, cuídense mucho. ¡Gracias! Pero en realidad tienen cosas muy interesantes, su historia es impresionante y el gobierno ha tratado de cambiar ese tipo de cosas que a lo mejor para nosotros suenan desagradables, ¿no? Entonces, en cuestión de tiempo, sí noté que son costumbres que se están dejando a un lado. Los tres países son muy seguros, solo que en China a lo mejor sí puede llegar a haber un poco de más extorsiones porque, pues, te ven, ¿no? Y en la cara, por ejemplo, en mi caso se ve que soy extranjero, ¿no? No paso por chino. Entonces, sí puede llegar a ocurrir un poquito de eso, en Corea no y en Japón, pues, olvídalo, ¿no? Nunca va a pasar eso. La barrera del idioma sí es fuerte, probablemente en Corea hablen un poco más de inglés o hablan mejor inglés que tanto en China como en Japón. Sin embargo, pues, sí es común que batalles un poco con eso, ¿no? En los tres países espero que, si pueden visitarlos realmente, creo que son lugares que deben de hacerlo. Se empapen un poco de la cultura, de las costumbres que hay ahí. Si pueden conocer a alguien nativo, les va a ayudar mucho y les va a permitir conocer más allá, ¿no? No solo de los lugares turísticos, sino lugares locales, del conocer de la historia, de lo que piensan, su idiosincrasia, etcétera, ¿no? Y, pues, espero en un futuro poder contarles más historias. Y, pues, gracias. Los viajes que hice en la Ribera fue el poder ver y que en la lancha en la que íbamos manejando, que no siguieran delfines rosados, delfines de río. Entonces, la verdad, fue una experiencia súper chida el que, pues, no siguieran estos delfines y poder verlos de cerca. Gracias. 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 Gracias.